Amigos de Fanáticos Plados, les saluda Alejandro Navarro. Quiero agradecerles la oportunidad para dirigirme a todos ustedes y mostrarles lo más destacado de nuestros futbolistas que militan en el extranjero. El salvadoreño Nelson Bonilla fue titular y jugó los 90 minutos en el empate del Sira de 2x2 contra el Capas en la primera división de Azerbaiyán. Los locales tomaron ventaja por medio de Elvin Mamadov y Nikat Kurbanov, mientras que los visitantes descontaron a través de Aliyev y Soltanov. Con el resultado, el Sira asegura el subcampeonato de la Liga y la ronda preliminar de la Europa League, la cual se disputará a partir de junio. El Sira cerrará su participación en la Liga Premier de Azerbaiyán el próximo viernes, cuando visite al Intervaki que marcha en la medianía de la tabla. Bonilla podría jugar la Europa League con el Sira, pero también está la posibilidad de que piche la próxima temporada con el Partizan de Belgrado de la máxima categoría en Serbia. El volante cuscatleco Darwin Serén fue titular y salió lesionado en los últimos minutos finales en la victoria de su equipo, el Orlando City, ante el Sporting Kansas City, en el Children's Mercy Park en una fecha más de la MLS en su fase regular. El encuentro comenzó de cara para el Orlando City. Un autogol de Jimmy Medranda adelantó a los Lions a 25 minutos del final, pero Kansas le dio la vuelta al score con goles de Dyer al 74 y Patterson al 79. Es decir, en cinco minutos el equipo de Adrian Heath se cayó y no se levantó más. Con este resultado, Orlando City sale de los puestos de clasificación y se ubica en el séptimo lugar de la Conferencia del Este, tras 10 juegos disputados. En la próxima fecha, Orlando City recibirá al Impact de Montreal, donde la rompen Didier Drogba y Nacho Piat. En el Clark Field, el Edmonton donde milita Dustin Corea, recibió la visita del New York Cosmos. Flores empezó en el banquillo de suplentes para el New York Cosmos, mientras que Corea fue titular y jugó todo el encuentro. Dustin se mandó la asistencia para el primer gol del juego, que lo firmó Plumanoff al 13. Orozco empató el juego el 22, pero de aquí te puso cifras finales 2 por 1 al minuto 74. Tras este juego, el Edmonton llegó a 8 unidades al séptimo lugar, una casilla por debajo del rayo de Oklahoma City, donde juega Richard Mengibar. En la próxima jornada, el Ottawa Furry recibirá al Edmonton el próximo 18 de mayo, mientras que el New York Cosmos jugará contra el Tampa Bay Roadies el 22 de mayo. No hubo duelo cuscatleco este fin de semana en el Outland Stadium. Tampa Bay Roadies recibió al Rayo de Oklahoma City por la jornada 6 de la NASL. El salvadoreño Richard Mengibar fue titular y jugó todo el encuentro con su equipo El Rayo. Su compatriota Junior Burgos no fue convocado en Roadies. De nuevo, Richard Mengibar no ocupó su posición natural, sino que fue extremo por derecha, acompañando a Finley y Forbes. Los tantos fueron obra de Juanan en propia puerta y de Michael para El Rayo. Con este empate, el Tampa Bay es quinto lugar en la tabla con nueve puntos, mientras que el Rayo tiene ocho unidades. El próximo juego de Oklahoma es ante el Fort Lauderdale, en tanto los roadies se medirán con el Cosmos de Anderas Flores. El salvadoreño Arturo Álvarez fue titular y jugó los 77 minutos en la derrota de su equipo, el Chicago Fire, ante el New England Revolution en el Gillette Stadium. El Fire prácticamente no generó nada en la ofensiva y facilitó las cosas al local, que presionó increíblemente sobre la cabaña que defendió Lamson. Al final, el resultado fue de dos a cero a favor del New England Revolution, con tanto de Lee, Ningguyen y Femme Huntsin. El próximo encuentro para el Chicago Fire será ante el New York Red Bulls. Hasta aquí nuestra edición semanal de Legionarios. Los espero en la próxima edición. Antes de finalizar, los invito a que visiten alejandronavarrooficial.com para conocer un poco acerca de la fundación social que quiero hacer en el país. Gracias por la atención prestada. Regresamos con la mesa de Fanáticos Plus. Regresamos con la mesa de Fanáticos Plus.